De hecho, creo que hasta les sienta mal de mi vida, que esto en Japón no se hace, que te pueden detener, que por cierto, de Dragon Ball vi poquísimo, de estas ocasiones y sobre todo en temporada alta, está a tope. Este es un vídeo que me habéis pedido muchísimo por Instagram y por aquí, por YouTube, porque ya sabéis que fui a Japón. Y aquí os voy a hablar de los 10 consejos que yo hago, que yo os doy, para viajar a Japón lo mejor posible. Ya os digo que fue una experiencia increíble, pero hay dudas, hay muchas dudas, sobre todo sobre el tema del idioma, sobre el tema del teléfono, de la tecnología, el cambio de moneda. Entonces voy a resumir todo esto en este vídeo de 10 consejos para viajar a Japón. Lo primero sería empezar por el principio, que es cuando compramos el billete de avión. Mi recomendación también de temporada. Mi recomendación es que tengáis en cuenta las temporadas altas. Por ejemplo, yo fui en pleno Sakura, en la primavera, con el cerezo en flor. Estaba todo llenísimo de gente y suele estar todo muchísimo más caro. Mi recomendación es que compréis los vuelos con antelación. Hay páginas como Skyscanner que están bastante bien y podéis encontrar cositas bastante interesantes, aunque suelen ser caros. Y el alojamiento es lo que sube muchísimo y aparte es muy difícil encontrar en temporada alta como es en el Sakura. Así que siempre también intentad coger alojamiento con antelación con 5 o 6 meses mínimo para que no sea muy caro. Hubo algún acompañante que se unió, por ejemplo, a Kyoto en el último momento y el hotel, que era prácticamente igual que el nuestro, le costó el doble. Adquirir con antelación todo el tema de reservas, de billetes de avión y reservas de hotel. Luego os hablaré del tren porque creo que el tema del transporte allí va aparte y os contaré un poquito mejor cómo funciona. Pero el primer punto es este. El segundo punto y vital, el tema del teléfono, de cómo poder seguir teniendo datos en Japón. Hay dos opciones. Ya sabéis que hace unos meses colaboré con Airalo y a mí me gusta, pero hay un montón de marcas más. Esto no es un vídeo patrocinado de esto, pero yo la verdad que estoy utilizando Airalo y es el servicio que voy a utilizar también cuando me vaya a Taiwán, que me voy en breve. Y es básicamente una eSync que podemos comprar y activar en el momento del vuelo. Podemos comprarla incluso antes, meses antes. Yo me la compré porque había una oferta, creo que dos meses antes de ir a Japón. En el primer vuelo de Madrid a París ya me instalé la eSync en el móvil. Es muy sencillo y simplemente cuando llegué ya a Japón, pues lo que hice es desactivar mi SIM y poner activar la eSync y ya tuve datos y ya tuve línea. Salió en total por 10 días como unos 6 euros. Y luego tenéis la opción de alquilar un router portátil. Yo estuve durante unos días que Nissan nos proporcionó uno a cada uno para crear contenido. Va bien, es una forma la verdad que iba muy bien a nivel de subir, iba súper rápido, no te quedabas sin datos, había cobertura en cualquier sitio. Pero a mí me resultó más incómodo porque al final es un trasto que vas cargando más y más cuando estás que si con cámara, que si con móvil, que si... Prefiero tener la posibilidad de activar una eSync yo misma. Si me quedo sin datos puedo volver a comprar un pack, todo mediante la aplicación y no tengo que estar pendiente de ir al sitio, recoger el dispositivo, devolverlo, etc. Os doy estas opciones, pero es indispensable que tengáis red, que tengáis datos en el móvil porque hay varias cosas, o sea, no os vais a despegar del móvil. En primer lugar, por Google Maps, que es lo que necesitáis con anticipo para todo. O sea, os recomiendo también que os descarguéis los mapas offline para todo porque en muchas ocasiones, obviamente, estamos en un país con otro idioma. Los carteles también, la mayoría, están en japonés. Lo más fácil y cómodo es utilizar Google Maps para saber a dónde ir, también el tema de las puntuaciones. A mí me gusta mucho seguir las valoraciones de los restaurantes para saber si un sitio está bien. También por el tema de horarios, así que, por favor, descargaos los mapas de manera offline. En caso de que os quedéis sin cobertura, seguir teniendo los mapas y luego también os hablaré porque para ir de una ciudad a otra también es lo mejor o para coger el metro es lo mejor que podéis hacer. Seguir Google Maps porque es lo mejor que va. También tenéis la opción de los mapas de Apple, pero sinceramente creo que Google todavía en el tema mapas está un poquito mejor y me daba bastantes más opciones y más indicaciones más claras que la aplicación de mapas de iOS. Así que os recomiendo mejor Google Maps. Y os decía esto del pequeño truco para los carteles en japonés porque os voy a recomendar un dispositivo que es el sponsor de este vídeo. Se trata de este dispositivo V4, un traductor que te va a permitir traducir instantáneamente los carteles, no solo las voces, que ahora os explicaré un poquito más, pero los carteles que yo en muchas ocasiones, pues incluso estaba perdida dentro de un centro comercial, veía una puerta, no sabía si era el baño, el almacén o tal, entonces directamente haciendo una fotografía vas a poder verlo. Sé que muchos me diréis, ¿y por qué utilizar un dispositivo aparte de traducción en lugar del móvil, si ya tiene en el móvil? Primero, a mí me gusta mucho este dispositivo de traducción porque te guarda, por ejemplo, las conversaciones. Puedes seguir haciendo una conversación y te va a mantener esa conversación guardada en la misma aplicación que si quieres luego consultar, por ejemplo, si te ha hecho alguna indicación de mapa, de dirección o algo de qué hacer, pues lo tienes ahí guardado. También me parece que funciona súper rápidamente, o sea, creo que la traducción es mejor también. De hecho, cuando perdí la mochila en Japón, el dispositivo me salvó la vida porque lo vais a necesitar también. Muchísima gente, aunque estés en un hotel de 5 estrellas, es muy posible que el recepcionista no hable inglés o no lo hable bien. De hecho, vais a ver que utilizan ellos mismos, tienen muchísimos traductores, dispositivos de este estilo. No solo el móvil, utilizan dispositivos solo para esto y en cualquier sitio que a lo mejor necesites preguntar algo, es lo mejor que vas a poder utilizar porque muchas veces no van con un dispositivo de traducción encima. Si vas a algún pueblo o pillas a alguien por la calle, pues normalmente no disponen de este dispositivo. Entonces, tenerlo está genial porque encima también te van a poder orientar, por ejemplo, mejor en qué sitios donde se come ramen más tradicional. Si preguntas a alguien autóctono de allí y te lo puedes responder mediante este dispositivo, pues genial. También me gusta mucho el tema de que tiene su propia red de internet, sus propios datos y esto es genial porque si en algún momento te quedas en línea en tu móvil, pues puedes utilizar el traductor. También hay que decir que en muchas ocasiones vais a preguntar algo y vas a tener el móvil con el Google Maps en una mano y es más práctico pues tener el dispositivo de traducción en otra y no tener que estar cambiando de aplicación porque estáis con el mapa. Entonces, para mí, sobre todo en estos sitios como Japón y ahora Taiwán que me voy a ir, es indispensable tener este tipo de dispositivos que me han ayudado mucho y me ha facilitado la vida. Incluso para la Fórmula E me encantó porque el speaker lo decía todo en japonés y con el mismo traductor pude también saber qué estaba diciendo en todo momento y me apareció también un uso súper interesante porque en muchas ocasiones escucháis que están diciendo cosas. Yo entraba a las tiendas y a lo mejor el dependiente estaba diciendo algo. Podéis utilizar el traductor que funciona mejor en ese caso, funciona mejor que el móvil y saber qué están diciendo en ese momento. También recomiendo llevar VPN no solo por temas de seguridad porque en algún momento a lo mejor tenéis que entrar en la aplicación del banco o lo que sea y es mejor utilizar una VPN por temas de privacidad o conectaros a una red Wi-Fi pues de manera segura. Tengo un vídeo más amplio en el que hablo de todo esto pero sería una de mis recomendaciones. Y hablando de seguridad, tengo que decir que es uno de los países más seguros. De hecho, ya sabéis que perdí mi mochila lo visteis en Instagram y la recuperé fácilmente. Eso lo tenéis que tener súper claro que si vais vais a estar más que tranquilos pero obviamente no sabéis si hay hackers por ahí así que mi recomendación es que utilicéis una VPN. Cambio de moneda, cash, todo esto que sé que también es una de las dudas. Yo creo que lo hicimos muy bien aunque os voy a contar varias cosas que a lo mejor podíamos mejorar. En primer lugar, sobre todo, vigilad el cambio. Mi recomendación es que cambiéis allí en el aeropuerto. En el aeropuerto la verdad que el cambio nos salió muy bien y yo hice el cambio nada más llegar para quedarme tranquila. No sé si cambié 300 euros al principio para tener algo de efectivo. Se utiliza bastante el efectivo, sobre todo si vais a pueblos un poquito más tradicionales como Kyoto y tal, pero se utiliza bastante. Y para las máquinas de cachapones vais a tener que utilizar monedas. Pero también recomiendo dos opciones. Bueno, tarjeta Revolut es la que yo he utilizado y de hecho es la que voy a seguir utilizando ya para estos viajes. Podéis sacar dinero incluso de 7-Eleven. Tienen también cajeros de este estilo a vuestra disposición. Y también está bastante bien el cambio. Normalmente donde vais a encontrar peor el cambio pues son en casas de cambio de estas que podéis encontrar en las ciudades. En Tokio, en Osaka y tal. Y ahí sí que vimos varias que estaba el cambio bastante abusivo. Y también encontraréis cerca de los 7-Eleven unas máquinas que también tienen muy bien el cambio en lugar de una persona que hay detrás del mostrador y que te dé el cambio. Muchas cosas las pagamos con tarjeta. Por ejemplo, las reservas de hoteles y tal las pagamos con tarjeta. Mejor pagarla con Revolut por el cambio que hace el propio banco. Pero siempre llevar algo de cash porque es bastante común y frecuente llevar algo de cash. Por cierto, en los restaurantes no se deja propina. De hecho, creo que hasta les sienta mal. Entonces no se deja propina. Eso que lo tengáis en cuenta. Que tenéis cash, podéis pagar con cash, pero no se deja propina. Y precisamente el tema de tener moneda, de tener yenes en efectivo, también es importante por el transporte. Aquí os voy a decir lo que a mí me pareció porque para mí fue lo más complicado entenderse cómo iban los cajeros para poder sacar. De hecho, creo que tendría que haceros un vídeo solo de esto porque fue un poquito lío hasta que le pillamos el truco. Siempre pagábamos en efectivo porque con tarjeta podías pagar con una que sacaban allí ellos, pero fue imposible. En muchas ocasiones no iba. Así que siempre en efectivo. Es importante que antes en Google Maps pongáis la ruta. ¿Dónde queréis ir? Por ejemplo, si estáis en Tokio, estábamos en Odaiba, creo que estábamos en el barrio y queremos ir a Shibuya. Pues como siempre en Google Maps ponéis Shibuya y os va a decir las alternativas que tenéis de transporte público. Lo interesante es que cuando lleguéis allí vais a ver todo en japonés y números y muchas veces nos costaba mucho encontrar la vía o desde dónde teníamos que ir. Directamente cuando vayáis a Google Maps veréis que abajo os pone el precio. Os pondrá 180, 170, lo que sea, 170 yenes. Entonces no os compliquéis. Directamente os vais a la estación que os indica que se coge el tren, la vía, os pondrá el número de vía y todo. Y en lugar de estar como locos en la máquina de tickets de tren, vais a la cifra que os ponía en el Google Maps, si es 180, 180 y ya tendréis el ticket para ese viaje. Ya os digo que había ocasiones en los que no salía esa estación y lo más rápido era hacer eso y nosotras nos quitamos de complicaciones. Pidábamos el ticket y posteriormente ya nos íbamos a la vía que nos indicaba a qué hora salía. Eso sí que está bastante bien indicado el tren que coges y todo. Esto es para el metro y para los normales. Para el tema de viajar de ciudad a ciudad y esto súper atentos porque es muy complicado. Si vais a viajar, por ejemplo, de Tokio a Kioto debéis reservar el tren con antelación. Intentad reservar como mínimo con tres días de antelación y más si vais con maletas porque en muchas ocasiones y sobre todo en temporada alta está a tope. No en cualquier sitio hay oficina de información que te vendan tickets. Teníais que ver, por ejemplo, en la estación de Tokio Central que es lo que se llama en Tokio era donde compramos los de Kioto. Hacéis vuestra cola. Incluso a veces tienen cola solo para español, para gente que habla español. Entonces, sin problema, os pueden atender y hacéis vuestra cola. Vais allí tempranito, hacéis vuestra cola y habláis con la persona que hay o utilizando el traductor como os decía porque ya os digo que en muchas ocasiones no hablan el idioma y pedís vuestro billete para día, hora y con maleta de reserva. Hay varias opciones que salen más económicas si vais sin reserva de maleta pero en muchas ocasiones si son muchas horas pues vais a tener que ir apelotonados vigilando la maleta y no es muy cómodo, ¿no? Y a lo mejor hay una diferencia de 6 euros. Pero esto es súper importante porque no podéis ir y al mismo día pillar el billete para iros a Kioto de una ciudad a otra porque en muchas ocasiones no vais a encontrar asiento. Insisto, tenéis que reservar igual aunque tengáis ya comprado el JR Pass hay que reservar antes vuestro sitio en el tren. ¿Por qué nosotros no pillamos este JR Pass? Porque salía bien si vas a ciudades más alejadas como por ejemplo Hiroshima pero nosotras pero nosotras solo hacíamos Tokio y de Kioto Kioto Osaka Osaka Kanara y Osaka Tokio nos salía 60 euros más caro si pillábamos el JR Pass por eso decidimos simplemente comprar el billete allí como os he dicho cuando iba a hacer la reserva pues ya comprábamos el billete si tenéis el JR Pass no compréis el billete pero igualmente tenéis que ir a hacer la reserva y en este caso nos salía 60 euros más caro porque no le vamos a ir ni a Hiroshima ni a Fukuoka ni a ninguna otra ciudad más alejada que es cuando sale a cuenta adquirir el JR Pass miradlo bien porque mucha gente compra el JR Pass y a lo mejor solo va a hacer un viaje a Kioto y es una tontería porque al final te estás dejando ahí 150 euros creo que el billete de Tokio a Kioto nos costó 80 euros más o menos ya os digo que nos ahorramos al final unos 60 euros de lo que vale el JR Pass tema compras tengo que decir que a nivel de compras a nivel de precios de la comida ahora mismo el yen respecto al euro está bastante más bajo entonces está todo más económico así que para por ejemplo si vamos a comer pues lo que normalmente es más caro es el alcohol si tomáis cerveza vino etcétera pero la comida realmente está muy muy bien de precio creo que los restaurantes están muy bien no me ha parecido un viaje caro excepto lo que me parece caro dentro de Japón pues son los hoteles y más en época en temporada alta los vuelos y sobre todo os recomiendo a nivel de compras de camisetas esta por cierto que me encanta de la cheer house a nivel de regalos de figuritas de anime y tal edición coleccionista cosas que vais a querer venir con la maleta cargada uniclo está súper barato mi recomendación es que lo compréis en Osaka todo el tema de anime de manga de videojuegos estaba mucho más barato que en Tokio una figura de Dragon Ball yo por ejemplo esta Bulma de aquí que por cierto de Dragon Ball vi poquísimo de hecho esta fue la única Bulma que encontré por esta misma figura si te la comprabas en Tokio valía el doble a mí me costó porque estaba de oferta como que la caja había sido dañada etcétera y me costó unos 800 yenes que no llega a 6 euros y a lo mejor en Tokio te la podías encontrar por el doble porque había muchas figuras de anime que vimos y luego mirábamos en Tokio y estaba el doble o camisetas de Dragon Ball etcétera en Tokio todo está más caro sí que podéis encontrar tiendas más económicas pero en Tokio está más caro así que os recomiendo que vayáis por Osaka y esa es mi recomendación tema sanidad higiene vacunas que hay gente que me ha preguntado eso en Japón no se requiere ningún tipo de vacuna no sé si también aquí desde España no necesitamos visado pero imagino que habrá países que sí que necesitan visado para poder ir a Japón y el tema de higiene es un país súper limpio súper seguro a nivel de sanidad están a otro nivel de hecho ellos son los que llevan la mascarilla por precaución yo me llevé mascarilla porque justo entré con muchísima tos de un resfriado mal curado estaba bien pero tenía como una tos residual y yo utilizaba mascarilla porque no quería que me mirara mal pero vamos que no vais a tener ningún tipo de problema en este aspecto y el tema de sanidad yo siempre recomiendo que cuando se viaje adquiráis un seguro hay varios seguros que están bastante bien de precio igualmente si queréis que os deje mi seguro decídmelo en comentarios si yo os lo paso creo que me costó 50 euros y tenía bastantes buenas coberturas pero básicamente os digo que es un país en el que no vais a encontraros inseguro nosotros solo hubo un momento en Osaka que sí que vimos que como que estábamos en una zona en un barrio un poquito más decadente pero vamos que no hemos tenido ni hemos sentido ningún tipo de inseguridad ya sabéis que perdí incluso la mochila y la recuperé así que para mí es de los países más perfectos y tranquilos a los cuales se puede viajar obviamente toda esta seguridad esta limpieza todo este control y organización que tan bien llevan los japoneses puede que algunos turistas no lo lleven tan bien pero recomiendo que te adaptes porque realmente entiendas también como son ellos es una cultura bastante diferente yo recuerdo por ejemplo pararme los pasos de cebra por el semáforo en rojo ver que no pasa nadie y realmente muchos pasamos si no viene nadie no vamos a estar esperando en Japón no cruza un paso de peatones en rojo ni uno aunque no haya nadie en la calle ahí todo el mundo está sin pasar no se fuma por la calle fuman en espacios de hecho creo que te pueden hasta multar tampoco tienen costumbre y ahora os contaré como casi me detienen que esto también es gracioso no tienen costumbre de beber por la calle hay Starbucks y te puedes llevar el café yo de hecho nosotros no nos lo llevábamos porque queremos aprovechar todas las horas y vamos bebiendo por la calle pero está un poco mal visto esto que lo tengáis en cuenta así como tirar cosas obviamente allí vais a encontrar que no hay un solo papel en el suelo pero es que también hay muy pocas papeleras en muchas ocasiones cuando entráis a un templo no podéis entrar con nada de comida ni nada pero yo me acuerdo en el primero no encontrábamos papeleras y tuvimos que guardar pues la basura en una bolsita dentro de la mochila y esperar a llegar al hotel para tirarlo esto como voy a decir que casi me detienen porque justo entré en una tienda en el Don Quijote que son grandes supermercados en donde podéis encontrar de todo y justo estaba en la cola para pagar y me dio un ataque de tos increíble no tenía la mascarilla a mano me estaban mirando mal tenía aquí algo que me ahogaba cogí una botella de agua que había a mano para pagarla pero primero bebí porque me estaba ahogando yo fui a pagar con la botella ya abusada porque había bebido agua en la cola dependiente pues me echó la bronca de mi vida que esto en Japón no se hace que te pueden detener yo diciéndoles que me ahogaba necesitaba beber agua el hombre no lo entendía me decía que la próxima vez me detendrían que no lo volviera a hacer en ningún sitio que en Japón está prohibido y me hacía este gesto que puede ser que en algún momento os lo hagan el caso es que me echaron la bronca yo entiendo pero también hay que tener un poquito de límites en ese momento ya os digo entre que estaba tosiendo no tenía mascarilla la gente me miraba mal yo me sentía fatal y me estaba ahogando literalmente no veo ningún problema en beber agua si te voy a pagar ahora mismo que estoy en la misma cola pero bueno no me parece nada mal son culturas y obviamente nosotros somos los extranjeros somos los que nos tenemos que adaptar a ellos había cosas que me parecían que a veces pues obviamente que tienen mala fama los turistas porque por ejemplo perseguían a geishas les pedían fotos y tal y eso obviamente está súper mal visto no lo hagáis no incomodéis a las geishas por ejemplo que hay muy poquitas en Kioto hay un barrio que es para eso pero o sea es para eso es el barrio de las geishas y las pobres se tienen que ir a escondidas y tal porque no les dejan trabajar ¿no? entonces entendete un poco cómo son la cultura nipona y que hay que respetarla también en este aspecto con el tema de la comida también os recomiendo el dispositivo de traducción de vasco porque lo vais a necesitar yo iba con Alba que era vegetariana pero por ejemplo había gente que era alérgica a según qué fruto seco entonces es súper importante que miréis la carta que miréis los ingredientes de los paquetes y utilizando el dispositivo haciendo una foto rápidamente lo teníamos o incluso pregúntate en el mismo restaurante porque nosotros a veces en la carta no lo ponía e insistíamos y le preguntábamos utilizando el dispositivo a la chica porque para diciendo literalmente es que soy alérgica si pruebo esto me muero no me pongas carne o no me pongas no sé qué o bonito o atún que también te lo ponen en todo eso tened mucho cuidado porque la comida aunque te compras unas patatas y sí que pueden llevar pollo por ejemplo que le pasó a Alba que compró unas patatas de bolsa y llevaba un pollo y esto ha sido todo ha sido un vídeo extenso pero yo no quería guardarme nada haré más vídeos con más cositas cualquier pregunta déjamela en comentarios yo encantada de ayudaros a preparar vuestro viaje para Japón ha sido toda una experiencia yo lo recomiendo creo que ha sido el mejor viaje que he hecho nunca y sin duda volveré espero que os haya gustado nos vemos en un siguiente vídeo chao